Bache cruce Bache cruce Derecha 5 Atención Bache va dentro Izquierda 5 en cresta 60 1 3 3 3 4 4 5 5 5 2 5 5 Izquierda 3 por decibel Derecha 6 Izquierda 6, 80 Imposible salto, ¿crees? Izquierda 4, larga, cierra Derecha 2, mantener Izquierda 4, larga, cierra Derecha 2, sigue en 2 castas 80, derecha 5 en casta Izquierda 3, larga, mantener Izquierda 4, encresta Derecha 3, larga, abre Izquierda 4, medio, larga, encresta 150 Izquierda 4, larga, cierra Derecha 4, larga, abre Izquierda Izquierda, salto, cresta total Derecha 5, 40 Izquierda 3, larga y cresta larga Izquierda Giro cuadrado, derecha Giro cuadrado, derecha 60, cresta Derecha 6, cresta Izquierda 5, medio, larga, cresta Izquierda 5, cierra Izquierda 5, cierre Izquierda 5, cierre Izquierda 5, cierra Cresta Izquierda atrás, pequeña Izquierda derecha en salto que está pequeña Hasta meta